Macarra, de ceñido pantalón Bandillero tatuado y suburbial Hijo de la derrota y el alcohol Sobrino del dolor Primo hermano de la necesidad Tuviste por escuela una prisión Por maestra una mesa de billar Te lo montas de guapo y de matón De golfo y de ladrón Y de darle al canuto cantidad Aún no tienes años pa' dotar Y ya pasas del rollo de vivir Torizo y delincuente habitual Contra la propiedad De los que no te dejan elegir Al fondo del oscuro callejón Un Bugatti te come la moral A punta de navaja y empujón El coche vacilón Va cambiando de dueño y de lugar Que no se mueva nadie Has ordenado Y van ya quince atracos en un mes Tu vieja pura el vino que has mercado Y nunca preguntado Y nunca preguntado De dónde sale todo este parque La pasma va pisándote el talón Ay bronca por donde quiera que vas Las chabalas del barrio Sueñan con robarte el corazón Si el sábado las llevas a bailar ¡Dónde, seis! Una noche que andabas desarmado La muerte en una esquina te esperó Te pegaron seis tiros descarado Y luego desangrado Te ingresaron en el pirámide Pero antes de palmarla se te oyó Decir que demasiado De esta mesa caña en televisión De esta mesa caña en televisión ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!